drop it muy buenas chavales bienvenidos a mi canal y también al vuestro soy FranHR y esto es de junto a God of the Will las esperas hoy va a ser un vídeo un tanto especial ya que desde hace mucho tiempo en el canal se lleva pidiendo que subiéramos alguna espera y lo intentado en el junto al cloud of the will me ha resultado muy complicado ya que no existe ningún cebador ni ningún método para atraer a los animales al campo vale a la zona de tiro creo que ha quedado bastante bien la primera espera y como siempre si os molan este tipo de vídeos mola la caza y la pesca ya sabéis suscribiros al canal y por supuesto dejar vuestro like para que note vuestro apoyo ya que este vídeo me ha costado bastante tiempo tanto editarlo como grabarlo más de tres horas estuve grabando para que saliera este trocito de vídeo le da un toque personal ya que he grabado como si fuera en primera persona como si fuera yo el que fuera a hacer la espera y nada si os mola pues nada dejadme lo compro los comentarios para que los siguientes vídeos sean de la misma forma así que chavales os dejo con el vídeo y nos vemos al final bueno pues ha estado bastante buena la cena son las y bueno son las 7 de la tarde he recibido una llamada de el tío tomás me ha dicho que ha habido una manada de guarros que han entrado a su campo de maíz y se lo han destrozado dice que por lo menos había 10 12 y que había uno bastante grande me ha dicho que si me quería por ahí acercar a hacer una espera y creo que va tocando ya tengo todo preparado tengo el rifle la mochila el chubasquero por si acaso se pone a llover y creo que es hora de partir hacia el monte creo que así de la tarde buena hora antes de que anochezca me dará tiempo a mirar a ver si han entrado por donde entran a ver el aire donde lo tengo y a preparar mi caseta una vez que tenga todo preparado pues intentaré acechar y aguardar al guarro voy a coger el vehículo y voy a ir para allá parece que la tarde se ha quedado bastante buena no parece que vaya a llover pero con este tiempo de vendía nunca se sabe la segunda la ubicación que va a mandar el teo tomás ha dicho que es por aquí esto es un campo de maíz y aquí es justo adentro donde tenemos que hacer las peras los maízales de peterson aquí ya podemos observar que hay bastantes huellas parece que no sólo son los jabalís los que le gusta comer el maíz el maíz del minuto la segunda la verdad no es mi cabinet no es un feelo de amor si se trata de hacer las peras las peras las peras las peras las peras las peras las lo que vengan si desρη recojo la gente m www.premiumbeed.com Voy a dejar el vehículo un poquito alejado de la zona de tiro ya que los animales últimamente están muy astutos y los jabalís suelen barruntar las cosas extrañas Creo que va a ser la mejor opción Vamos a acercarnos al campo ante el gañonchesca que nos sea más difícil poder visualizar los encames y la zona de entrada de los animales Este parece ser el campo en cuestión Tiene un montón de maíz volcado y por aquí mirar los rastros No solo a los jabalís le gustan los campos de maíz También parece ser que a los corzos les gusta estar por este monte Por aquí ha estado un corzo hace poco Puedo ver su rastro Me parece bastante fresco Este es el campo del tío Tomás Aunque tampoco me ha dicho que es donde estaban entrando los guarros A ver si puedo visualizar Donde están los encames o por donde entran Para poder montar mi caseta de tiro ¡Suscríbete al canal! Premium Beat Duck Parece ser que entran por la parte de abajo del campo Según estoy observando Hay bastantes huellas por aquí Así que supongo que el encame lo tendrán ahí abajo Suben por aquí Y aquí es donde empiezan a comer y hacer el destrozo en el campo Mirar como se puede observar Están la mitad de los maíces partidos Y el destrozo que están haciendo en las cosechas Vale, creo que solo queda Ponerme a guardarlos Así con suerte esta noche me entran Y podemos abatir al gran guarro que nos decía el tío Tomás Mirar como tienen todo aquello Por ahí tienen huellas Por aquí están entrando Bueno, pues con un achuelo que tenía en la mochila Y cuatro palos que he cortado de un tronco Me he montado una pequeña caseta Donde poder estar cómodo Y poder visualizar casi todo el campo Y una pequeña lona que tenía en casa Creo que ha quedado bastante bien Y creo que para hacer un par de noches de espera Nos servirán y nos servirán de ayuda Voy a prepararme Voy a dejar el rifle listo Todo perfecto La linterna funciona Perfecto Vamos a ver la munición Una bala bastante buena Punta de plástico Perfecto Creo que ya tengo todo preparado Solo falta esperar Son las siete menos cuatro de la tarde Aún es temprano Ahora mismo los animales empiezan a Sobre todo los guarros a levantarse De los unkames Y a salir a buscar Su alimento La tarde y el día Parece que la noche Se nos va a quedar bastante buena No creo que llueva Así que no tendré que utilizar La chaqueta que me he traído No creo que llueva No creo que llueva No creo que llueva Sincero Me voy a dar Escucho 약 de momento lo único que me ha entrado es que ha sido un corto un corto macho según puedo sorprender de aquí parece pequeño pero es lo único que me ha entrado todavía de los guarros ni rastro aún tengo tiempo son las 7 de la tarde espero que me entren estoy escuchando ruido algo se me acerca como estoy casando por daños tengo permiso para abatir todas las piezas que se metan en el campo y este corzo puede ser uno de los causantes del trozo del campo como puedo ver hay un montón de corzo sigo escuchando ruidos algo me entra a ver si el jabalí ha ansiado me ha encendido la luz parece ser que no se ha dado cuenta me ha detectado mi presencia 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 no quiero encender la luz y que la asuste creo que va bastante bien pinchado el tiro ha sido un tiro certero ha tocado pulmón y seguramente algo más puedo ver desde aquí su charco de sangre espero que no se haya ido muy lejos buscar por la noche con la luz de la linterna suele ser bastante complicado si no vendré mañana a buscarlo con la luz del día el corzón sigue comiendo eso es buena señal eso significa que no sabe que estamos aquí son las siete y media de momento han entrado algunos animales como dos cortos pero ni rastro del gran jabalí del que tanto nos ha hablado el tío Tomás son las ocho y cuarto de la noche de momento no me ha entrado nada solo dos cortos y otro que llevo tiempo examinando lleva ya como un par de horas acostado y comiendo está un poco lejos de tiro estamos en 300 metros y tenemos bastante vegetación y montículos de tierra que nos estorban en un tiro limpio no queremos dejar animales heridos en el monte creo que debemos esperar a tener una mejor oportunidad estamos entrando en noche cerrada está empezando a cerrar ya del todo son las nueve y diez de la noche seguimos teniendo el corto en el mismo sitio donde estaba antes no quiero disparar todavía creo que además es temprano que aún no tengo tiempo para dejar a ver si entra alguno de mayor tamaño si veo que según como pasa la noche no entra nada más grande intentaré abatir este corzo si no se ha ido aún pero como hemos dicho son las nueve y no tenemos tiempo para estar aquí puestos voy a esperar un poco a ver si si con suerte me entra alguno de mayor tamaño son las dos de la mañana y no me ha entrado todavía nada he llegado a escuchar a un gamo por mi espalda pero el aire ha cambiado lo tenemos de frente y ha espantado al al corzo que tenía ahí por lo que el aire nos ha jugado una mala pasada hoy me parece escuchar un ruido si algo nos entra chicos no sé qué es una gama dos gamas que es que es lleva No se atreven, creo que algo barruntan, ni si será la caseta, ni olor, pero no se ven a entrar al pasto, como todas las noches hacían. Se nos ha puesto a llover. Yo ya estaba notando que estaba cayendo la niebla. Vamos a esperar a ver si la lluvia y la niebla hace que los animales se confían. Son casi las 3 de la mañana. He tenido aquí detrás justo unos cuantos animales. Creo que eran gamos. Pero han sentido mi presencia y no han querido acercarse ni ponerse a tiro. Estoy dándoles un poquito más de tiempo, por si acaso quisieran volver otra vez a intentar entrar al campo a comer. Pero creo que se han asustado bastante. Seguido observando. El campo está vacío, no veo nada. Hay que decir que ha caído la niebla. Por lo que voy a esperar hasta las 3 y media. Si veo que no ha entrado nada hasta esa hora, iré a por el coche. Lo traeré hasta aquí y cargaré los dos cortos que tenemos abatidos. Una vez que los cargue, intentaré rastrear la gama, el gamito que hemos disparado. Y si no puedo localizarlo vendré mañana por la mañana con la luz del día a intentar localizarlo. voy a esperar un poquito más. Mira que gamete me está entrando por allí. Tenemos 3 hembras, me están entrando 3 hembras y un gomo macho. Bastante bonito. Justamente mi me iba a retirar son las 4 y me iba a ir ya. Justamente me han entrado. Me han entrado a comer. Madre mía la que iría normal que diga... Que tiene el campo destrozado. Normal. Normal, normal. Madre mía como está el campo. Entre corzos y gamo. Aquí los jabalinos están tocando. Pero estamos viendo que si... los cuerzos y lo hagamos. Parece ser que no quiere acercarse. Tengo el 270. Voy a poner la mira larga. 2 y 7 8 9 9 10 0 9 10 15 10 10 Se va muy tranquilo A ver si le podemos tirar otro tiro desde aquí No ha acusado el tiro, ¿eh? Vale, vámonos, tenemos faena Vamos a recoger las piezas que sí que están abatidas Voy a ver si hemos tocado bastante bien al macho Si no, lo que haré será irme a dormir Y vendré mañana con la luz del sol a mirar un poquito mejor Vale, chicos, he encontrado el resto de sangre A ver si no está muy lejos Y podemos localizarlo No sé por qué El primer disparo No lo he acusado De hecho, no le he dado Y no sé por qué Vamos a ver ahí de unos 300-400 metros Justamente nuestro campito está ahí arriba Bastante majo No, pero el primer disparo sí que lo hemos dado No llega a pasar la carne De 170 metros Bueno, chicos, ahora ya fuera de rol del cazador, ¿vale? Espero que os haya gustado esta nueva forma que le he dado a los vídeos Intentándolo hacer como en primera persona Como si fuera yo el que me fuera a cazar, ¿vale? Hemos hecho la primera espera Ha salido mejor de lo que yo esperaba, la verdad Pensaba que íbamos a ver menos animalitos Es verdad que es muy difícil hacer esperas en el de Hunter Call of the Wild Ya que no tenemos un cebador donde podemos atraer los animales Y los animales Tienes que tener suerte que esa noche te curcen por el camino Entonces Me ha resultado bastante difícil También hay que decir que he encontrado bastantes fallos en el juego El primero que los animales Después de que los dejas un tiempo aquí en el suelo Desaparecen, mirad He cambiado la hora, ¿vale? Para seguir en el rol de que he venido por la mañana A recoger la pieza, pitos y flautas Y cuando he venido Ha desaparecido la sangre Del gamo hembra que pinchamos aquí con el arco Si os acordáis, justamente aquí Ha desaparecido su huella Ha desaparecido todo Y también me pasó con otro corto Que si os acordáis, también le dimos al principio del vídeo Ahí Por lo menos he encontrado un par de bugs Que no he podido encontrar las piezas Pero bueno, más o menos Ya habéis visto como ha quedado el vídeo Después de intentar simular Lo más parecido que hemos podido Lo que es una espera La vida real en el videojuego Intentaré si os mola este vídeo y le deis apoyo Intentaré hacer batidas del jabalí Y más, ¿vale? Así que ya sabéis Dar mucho cariño al vídeo Dejad vuestro like, vuestro comentario Suscribiros si me habéis hecho Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!